¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad. Hoy dos desde noviembre, ya comienza el mes y ya saben que el primer día de este mes suele ser festivo, el Día de Todos los Santos, que se celebraba por toda Canarias y también en el territorio nacional. Pero antes, la víspera, el día antes, en Canarias se celebra de dos maneras, tanto la Noche de los Finaos como la fiesta anglosajoran Halloween, que dejaba diferentes imágenes en el municipio. Así, en el colegio de Playa de Mogán, los más pequeños pudieron disfrutar de una jornada llena de cuentos terroríficos y de hinchables y de zombies también, porque se realizaban diferentes juegos a través de las campañas de más miedo, que se realizaban también como el fotocall, hinchables y ese taller de cuentos terroríficos. Pero también en el Centro para la Autonomía Personal de Mogán se celebraba una jornada con los asistentes a este centro a través de una merienda junto a los trabajadores del Servicio de Promoción y Prevención de la Autonomía Personal y la concejala de Política Social, Tania Alonso, un grupo de trabajadores. Luego de recibir a los asistentes con castañas, típicas de la tradición de los Finaos, realizó un sketch en el que representaron el día a día entre los profesionales y las personas participantes, tanto en talleres como en el Centro para la Autonomía Personal. Hacer un encuentro en el que pudieran compartir y conocerse todas las personas que participan en ese servicio y además junto con los profesionales que tenemos en el Servicio de Promoción para la Autonomía Personal que se presentaran, que de alguna manera representaran cuál es el trabajo que ellos hacen y como han podido ver hicieron una obra de teatro que define con un pequeño ejemplo todo lo que trabajan ellos en los diferentes barrios y además de eso pues también decidimos que de alguna manera tuvieran la oportunidad de compartir gracias a las prácticas que realizan en este caso el PFAE de Servicios de Restaurante y que pudieran deleitar una merienda con estos alumnos que están estudiando para obtener un certificado profesional. El objetivo creo que se ha cumplido, yo los he visto reír y disfrutar, yo también me he reído y disfrutado y por supuesto esto es para ellos, es decir, si el objetivo era que se lo pasaran bien y lo hemos conseguido pues estoy muy contenta por ello y seguiremos trabajando por este servicio y apostando por este servicio que comenzaba en este caso en alguno de los domicilios este año pero que hemos conseguido por parte del Ayuntamiento de Moán que se convierta en un servicio estable y el próximo año sea un servicio más dentro de los servicios que tiene el área de tercera edad del Ayuntamiento de Moán. Y ayer festivo en todo el territorio, ya saben que se celebra el Día de Todos los Santos una ocasión con la que honrar a las personas que ya nos encuentran entre nosotros cientos de personas fueron las que asistieron ayer a los cementerios y campos santos para ofrendar a aquellos que ya no están con nosotros y han fallecido por eso horarios especiales en los cementerios y también un refuerzo de seguridad para poder disfrutar de una jornada de memoria y también de honrar a todos aquellos que ya no están. Y también el festivo, el Día de Todos los Santos significa el primer puente de la temporada de invierno además esta temporada que es la más importante para Canarias debido al principal destino en el que se convierte y es que con este puente fue el más solicitado Canarias como destino para este puente de todos los santos. Las federaciones hoteleras han apreciado un ligero descenso en la ocupación del turismo internacional que se compensa por un mayor movimiento de viajes interinsulares. El puente además coincide con el comienzo de la temporada de invierno cuando se espera más turismo en las islas tanto nacional como internacional. Luego al final del informativo veremos más información acerca del turismo con la World Market que se va a celebrar la semana que viene en Londres. Y vamos ya con más noticias y titulares, la educación. Vamos a centrarnos en este apartado ya que hay diferentes novedades en el municipio. Comenzamos con la Torre del Conocimiento, una iniciativa municipal con la que mejorar a través de las nuevas tecnologías diferentes materias para alumnado. El ayuntamiento ha decidido incorporar novedosas metodologías educativas en sus centros de primaria mediante la instalación de videojuegos didácticos en los equipos informáticos. Este curso, el elegido para complementar la agenda de los estudiantes, ha sido la Torre del Conocimiento, una iniciativa que refuerza las herramientas disponibles para el alumnado y además mejora y potencia varias materias como matemática, ciencia, tecnología o la comunicación lingüística. De este modo, mediante mapas, puzles, textos interactivos y preguntas, el alumno desarrolla un aprendizaje autónomo y mejora su habilidad en el mundo digital. Y seguimos hablando de educación porque faltar a clase es perder oportunidades. Así de contundente es el nuevo lema para la campaña de absentismo escolar que se va a realizar a lo largo de este curso en el municipio. Un lema además diseñado con el nuevo cartel elegido para encabezar esta edición de la campaña contra el absentismo escolar que ha sido diseñado y realizado por el alumno Pablo Pelizzi de Playa de Mogán. Este se va a exponer en los diferentes centros y se trasladará a las familias junto a un folleto informativo para concienciar sobre las consecuencias de no asistir a clase y poder contribuir así a reducir la cifra de absentismo que el año pasado logró descender. Hemos querido que los protagonistas sean los niños y las niñas y que los mensajes sean entre iguales para que de alguna manera llegue a donde tiene que llegar, no solo a los menores y a los jóvenes, sino también a las familias. En ediciones anteriores de esta campaña hemos implicado a las familias, hemos dado protagonismo a toda la comunidad educativa, pero este año la queríamos dirigir expresamente a los menores y que fueran ellos los protagonistas. Por eso hacíamos esta campaña que ha sido un éxito de participación porque en esta primera edición han participado 66 niños y niñas de sexto de primaria y primero de la ESO de los distintos centros educativos del municipio. Durante la mañana de hoy vamos a los distintos centros a hacer entrega de esos diplomas y hemos empezado, como no podía ser de otra manera, por el Colegio Playa de Mogán porque ha sido el colegio ganador. Esperamos que todos estos mensajes ayuden a prevenir el absentismo escolar en nuestro municipio. Esta campaña que vamos a ir haciendo durante todo el curso va a tener distintas actuaciones que ya iremos explicando y desarrollando, pero en este primer trimestre hemos empezado con este concurso, además de la cuña de radio y de otras actuaciones que iremos explicando. Todo lo que sea reconocimiento hacia la labor que hacemos y hacia los trabajos de los niños, pues para nosotros es todo un orgullo. Que es la semilla que vamos plantando y para que vayan reminando, para que vayan dándose cuenta de lo que es la importancia de venir al colegio, de no faltar, de ser puntuales porque también la puntualidad es importante y entonces pues que ellos se impliquen y la verdad que han participado pues un buen número de ellos, pues siempre contenta. Además en este concurso participaron 65 alumnos tanto de sexto de primaria como primero de la ESO. Vamos ya con otros titulares. Ya saben, en Arguineguín se encuentran realizando desde la Corporación Municipal diferentes trabajos para mejorar la accesibilidad al entorno. Así sepan que en la avenida Francisco Navarro y en la calle Miguel Marrero se están realizando cortes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde para incorporar pasos de peatones elevados. Una actuación por la que se producirán estos cortes de tráfico y además quedará prohibido aparcar en este lugar. El propio concejal de Obras Públicas explicaba a Radio Televisión Mogán las características de este proyecto. Le rogamos a la gente que estén atentos a la señalización y porque en algunos casos se producen cortes de tráfico, en otros es desvío y también prohibiciones de estacionamiento para poder realizar los trabajos. Pedimos de antemano, como siempre, disculpas por las molestias. Entendemos que es un trabajo necesario para una mejora, como decíamos, de accesibilidad, que es el objetivo principal de estas obras. Y que, bueno, ya van avanzadas. Y que, bueno, también comentar que dichas obras en la calle Miguel Marrero se paralizarán una vez terminen estos trabajos del asfaltado, de los pasos elevados. Y la sustitución del pavimento que hacíamos en la parte pendiente para evitar las caídas que constantemente se suelen producir en esa zona, las desplazamos esos trabajos hasta después de la campaña navideña para no perjudicar a los comercios de la zona. Y también el ayuntamiento informaba a través de este comunicado que van a ver en pantalla en estos últimos días que tanto en Barranquillo, Andrés y Soria, a través de comida envenenada, han aparecido diferentes animales. Los técnicos han tomado muestras con el fin de averiguar más datos sobre este caso y también se ha dado parte a las autoridades pertinentes, tanto de SEPRONA como a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. El área de sanidad del consistorio pondrá en marcha un seguimiento en estos barrios para averiguar el autor de los hechos y además asegurarse de evitar futuros incidentes. Recibimos una alerta de una vecina que en la zona de Barranquillo, Andrés concretamente, pues en los contenedores nos alerta de comida, restos de comida de alguna casa donde ella pues ve algún, le parece que es veneno y como ve algo sospechoso pues nos llama y nos alerta sobre el tema. Entonces, automáticamente lo que hacemos nosotros, comunicamos al cabildo la situación, comunicamos también con el SEPRONA y le informamos y a la misma vez pues hacemos un estudio de... cogemos una muestra para hacer un estudio de dicha comida. Con lo cual nos encontramos con el resultado ayer de que esa comida contiene raticidas y productos fitosanitarios, los cuales pueden ser insecticidas y productos así parecidos. Seguiremos investigando, lo que tenemos claro es que esto es una cosa que no está bien hecha por parte de la persona que lo esté haciendo y desde aquí reclamamos las personas, los vecinos, que cualquier indicio, cualquier cosa que haya pues que nos lo comente, porque lo que estamos haciendo es investigar a ver de dónde proviene este tema y llegar pues a las últimas consecuencias y depurar responsabilidades, eso está claro. No, no, por eso lo digo y lo que está clarísimo es que las cosas cuando se hacen con mala intención pues hay que pillar a los responsables y que paguen por lo que hacen. Sí, correcto, estamos en permanente contacto con ellos y cualquier cosa que vaya habiendo y cualquier información que vayamos teniendo pues lo comunicaremos a la mayor brevedad posible. Y ya lo decíamos al principio del informativo, la World Market Travel que se va a celebrar en Londres en pocos días, exactamente la semana que viene el consejero de Turismo de Canarias, Isabel Castellano y la gerente de Promotur Turismo de Canarias, María Méndez, han presentado el stand con el que el archipiélago asiste a esta World Travel Market de Londres de este próximo año con un aumento del 2% en las reservas de británicos en contraposición con una caída del 9,3% en cuanto a la conectividad aérea para la temporada de invierno. Al respecto, Castellano ha justificado esta contradicción en los números ante la situación de incertidumbre que vive el mercado británico en relación al Brexit y también la posibilidad de que suban los precios o las quiebras importantes de compañías como Monarch para cubrir aproximadamente las 770.000 prazas que traía a Canarias. A esta World Travel Market que también asistirá el municipio de Mogán esperando conseguir nuevos clientes y ofertas en el sector. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso en general con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa a primeras y últimas horas. En el resto de estas islas, predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos y temperatura con pocos cambios. Y en Gran Canaria, en el norte, cielos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa principalmente a primeras horas. En el resto, poco nuboso despejado en general y temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste siendo fuerte durante la madrugada en medianías y zonas altas. Y este 3 de noviembre, temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 26 en el municipio de Mogán. Los cielos vuelven a estar totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad y durante este fin de semana. Recuerden que pueden disfrutar del resumen semanal con el cual repasar con nosotros todos los principales titulares de esta semana. Por cierto, también ahora podrán disfrutar de una nueva entrega del reportaje. Esta vez centrado en mayor otoño. Nosotros volvemos el lunes, ya saben, como siempre, con toda la actualidad.